Música Encontré la solución al problema de camisa Manos cagamos a tropar la collage hasta las 6 de la mañana Y cuando pinta el sol nos vamos a la pilla Luchando con los pibes, janejane y porquería Andavo came came y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la pilla Andavo came came y porquería Y si nos vamos muriendo, juntamos la cerradita Corre Sayashiii Y si nos vamos a la pilla Y si nos vamos a la pilla Música Encontré la solución al problema de camisa Manos cagamos a tropar la collage hasta las 6 de la mañana Y si nos vamos a la pilla 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 Andavo came came y porquería Dígale a la gente que se suscriba al canal Mr. Popo Váyase cagar camisadas, usted me apareció en el video Eh, suscríbanse Mr. Popo y porquería 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 Gracias por ver el video